Monseñor Fonseca asegura que en el mundo estamos enfrentando una deshumanización por la pandemia, sin embargo llama a mantener la esperanza en estos tiempos cruciales. La pandemia del COVID-19 es trascendente, no se puede reducir solamente al núcleo familiar, sino que ha alterado el orden social en cuanto ha traído por una parte el sufrimiento, tanto por la enfermedad como por los que han muerto, pero por otra parte estamos en una deshumanización sin precedentes en nuestra historia que han hecho de la pandemia productos farmacéuticos y todo lo que viene en el caso un modo vivente. Hay gente que ha quedado en la calle buscando medicinas que no se encuentran en el país y que tienen que ir a otros países y los compran a alto precio. De manera que esto es una evidencia que no podemos negarla, estamos frente a una deshumanización que se ha hecho de parte de todos lados porque aquí hay responsabilidad de unos y de otros. Y por otra parte la pandemia no se va a ir, eso va para largo, eso vino para quedarse y obliga a revisar y a profundizar más porque solamente nos hemos enfocado en una cara de la moneda. Por ejemplo, hablan de la mascarilla, es cierto que después de ser un negocio, también la mascarilla trae enfermedades colaterales, alergias. Esas son tantas cosas que se van imponiendo justamente haciendo de la pandemia la gallina de los huevos de oro. Con respecto a los sacerdotes que se han visto afectados por la pandemia, afirma que se continúan contabilizando más casos. Bueno, no solamente la pandemia, bien sabemos los problemas sociales que vivimos en el país. Esto afecta a todos indudablemente y siempre mantenemos a la gente en esperanza porque aunque el mal se puede enseñorear en este momento, sabemos que eso es efímero porque el mal no tiene fuerza en sí mismo, solamente el bien. Pero claro, nosotros quisiéramos esos cambios de la noche a la mañana, sin embargo Dios tiene su hora y Él es la última palabra para la historia, tanto social como de la pandemia. Sí, claro, en el cielo pastoral pues hemos tenido que sufrir la pérdida de muchos sacerdotes. Hay más enfermos por supuesto, pero se han querido mantener en la discreción. Y se hace lo que se puede porque usted puede aislarse y tomar todas las precauciones y cuando menos piensa pues está contagiado, de manera que estamos frente a una situación que nos pone en peligro a todos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.